Y no me voy a rendir jamás. ¡Fanis! ¡Llegaron tus niñas! ¡Vamos, Helen! Hoy me puse el lápiz labial, color rojo pasión Me solté el pelo pa' mirar, suelta la vida No tengo tiempo pa' llorar, me voy pa' la estación De las solteras porque el tren va de salida Y yo le abra el espejo claro Me diste tiempo pa' mí, pa' afuera todo lo malo ¡Vamos pa' arriba, mujeres! No más llanto, si llora hay que sean por ti Porque los hombres vienen y van Vienen, vienen y van Mujeres, mujeres Somos nosotras las del mando Porque somos mujeres Mujeres Para vivir la vida Que los hombres vienen y van Mujeres felices que vienen cantando El ritmo me inspira Escucha este mapa, el canto me inspira Escucha el demo, aquí en el diamante Soy la baby flow Yo tengo una vida Y es una sola No se hizo pa' llorar Sin perder el tiempo Este es mi momento Me voy a celebrar bailando Quiero vivir bailando Tranquila, cantando Cojo mi maleta Me doy la vuelta Porque solo se vive una vez Porque no vale llorar Por algo que no conviene Y dile, tú te lo pierdes Es que se vive una vez Porque no vale llorar Por algo que no conviene Y dile, tú te lo pierdes Mujeres 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 Somos nosotras las del mando Porque somos mujeres Mujeres Vamos a vivir la vida Que tienen, que tienen y van Vamos arriba las mujeres Esta noche estamos celebrando Porque somos las mujeres Las que siempre llevamos del mando Vamos con las mujeres Esta noche estamos celebrando Que se sienten las mujeres Que tienen el tema de esa niña Y es que se vive una vez Porque no vale llorar Por algo que no conviene Y dile, tú te lo pierdes Y es que se vive una vez Porque no vale llorar Por algo que no conviene Y dile, tú te lo pierdes Mujeres Mujeres Somos nosotras las del mando Porque somos mujeres 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 Vamos a vivir la vida Que tienen, que tienen y van Mujeres Los hombres del enemigo Los hombres de Aníbal Mujeres